Bien, vamos a entonces continuar con esta parte de la llamación de datos físicos. No es otra cosa más que lograr, según las diapositivas, observemos las diapositivas entre cliente y pedido que hemos trabajado anteriormente, pero ya ahora implementarlo, ¿en dónde? Implementarlo ya en el modelo físico, para que el motor de base de datos lo acepte. Entonces, estamos observando en este momento un modelo lógico, donde hay un código del cliente, ¿no es cierto?, nombre, dirección, teléfonos, todos esos datos propios del cliente, y hay datos propios del pedido, el número del pedido, el código del cliente, y acá ocurre algo interesante, ocurre algo interesante. Un cliente puede tener muchos pedidos, ¿cierto? Entonces, si eso ocurre, ¿qué decíamos? Cuando eso ocurría, mira el cuadro, enfócate a la diapositiva, ¿ya? Mira, cuando ocurre de que una entidad tiene una hija, ¿qué decíamos? La llave del padre pasa a formar parte como llave foránea, foránea en la hija. Muy bien, eso está ocurriendo acá. Ahora, el cliente tiene muchos pedidos, hay relación de uno a muchos. Entonces, la llave primaria del cliente, que es el código del cliente, forma parte de la entidad pedido, pero no como llave, sino como llave foránea, como parte de ella, como parte de ella. ¡Qué interesante! Entonces, ahora hagamos de que este modelo lógico, este modelo lógico, ¿sí? Este modelo lógico se puede implementar en el motor de base de datos. ¡Ahí está! Esta es la forma como el motor de base de datos acepta los datos. En este caso, estamos viendo por un motor de base de datos de Oracle. Miren, dice así, el código del cliente, y vean cómo el código del cliente no se introduce así, de manera literal, sino es una sola palabra, porque está juntado con unos guiones, ¿no es cierto? Unos guiones. Entonces, código del cliente. Char 18, ¿de qué se trata? Es el tamaño, la característica del dato, es un tamaño char de texto, ¿no es cierto? 18, y ya está. Y el pedido, el número del pedido, ¿no es cierto? El número está en formato de fecha, en formato de fecha, pedido en este caso, ¿ya? Muy bien. Entonces, tenemos el nombre, dirección, teléfono, todo ello. Entonces, los datos que se tiene del cliente, del pedido, ahí se ha ingresado, se ha metido, ¿no es cierto?, la idea primaria del cliente. ¿Qué cosa es? El código del cliente. Pero, ¿cómo que está en la entidad pedido? ¿Cómo que está? Está como llave foránea, como llave foránea. Muy bien, creo que ya hemos visto algo importantísimo. Ya acá observamos, ¿no? Entre código, entre pedido y producto, ¿no? Entre pedido y producto. Un pedido, un pedido, ¿puede tener muchos productos, sí o no? Claro que sí. Y un producto, ¿puede ser pedido por muchos pedidos? Sí, claro que sí. La hamburguesa, ¿puede ser pedido en varios pedidos de diferentes personas? Claro que sí. Y un pedido, ¿puede traer hamburguesas, pollitos, alitas y un conjunto de cosas? Claro que sí. Entonces, ahí hay una relación de muchos a muchos. Interesante. ¿Ya? Entonces, esa relación de muchos a muchos que habíamos trabajado ya anteriormente. Y si tú quieres saber qué es lo que va a pasar acá obligatoriamente, claro, ya lo dijiste. Crear una entidad hija donde el código del pedido, que es la llave primaria, pase a la entidad hija, ¿como qué? Como llave, ¿qué cosa? Foránea. Y el código del pedido, el código del producto, también pase a la entidad hija, porque tienen ambos una hija, ¿no es cierto? ¿Y cómo se llama? ¿Cómo entrará? Como llave, foránea. Finalmente, esa entidad hija va a tener obligatoriamente dos atributos. ¿Cuáles? Entonces, el número del pedido y el código del producto. Y entrará también otros datos más adicionales, ¿no es cierto? Y esa es la forma como se trabaja. Qué precioso curso, qué precioso tiempo hemos tratado. Te agradezco. Muchas gracias. Hasta luego.